¿Cómo están chicos? Sean bienvenidos una vez más a Julius Vlogs, este bonito canal donde reaccionamos a muchísimas cosas que ustedes nos recomiendan sobre los países de Latinoamérica en los que viven, a los que fueron de vacaciones, a los que se mudaron porque, pues no sé, trabajo, placer, etc, etc, etc y quieren presumir cultura, turismo, comida, música, no sé, lugares escondidos, etc, etc, etc lo que ustedes nos quieran compartir, así que si tú me estás viendo de cualquier país latinoamericano te hago la invitación a que en los comentarios de este video me dejes tu recomendación para reaccionar que me digas, oye Julius, mira, yo vivo en tal país latinoamericano y tenemos esto, no has reaccionado a esto échame la mano, ya estoy en la reacción y yo me rifo la reacción, siéntete con toda la confianza si no lo quieres dejar en los comentarios porque a lo mejor te da pena o algo por el estilo puedes mandarme un mensaje directo a cualquiera de mis redes sociales te voy a dejar también aquí en la cajita de descripción ayúdenme también ahí a seguirme en todas ellas para poder crecer y a lo mejor aprender a subir más contenido y estar más en contacto con ustedes, entonces se las voy a dejar en la cajita de descripción para que también me sigan, así que chicos y chicas sean bienvenidos una vez más y gracias por estar aquí hoy vamos a reaccionar a algo muy interesante que me mandaron por Instagram el buen Adolfo otra vez, en el video pasado dije Alonso, no es Alonso, es Adolfo mi buen Adolfo, si estás viendo esto un saludo, perdóname por el error, soy malísimo para los nombres a veces tengo que acostumbrarme primero es algo bien interesante que nos mandó sobre todos estos eventos de cuaresma en Guatemala hablando específicamente de las alfombras pero antes de empezar con eso quiero mandar los respectivos saludos ya saben que me traigo mi acordeón a las personas que están activas en mis redes sociales que comparten el contenido, que le dan like que dejan su comentario gente que ha llegado, gente nueva que ha llegado a las páginas ya sea al canal de YouTube o a la página de Facebook quiero mandarles un saludo así que saludos para Brenda Ordóñez Brenda un saludo Walter Orlando saludo desde México Olga Marina Solís que siempre me está mandando bendiciones y yo las recibo con mucho cariño un saludo Olga y también un saludo para Marlo Azael un saludo para todas estas personas que están súper activas que siempre están interactando conmigo que mandándome mensaje que dejándome un comentario que compartiendo los videos que diciéndome qué les gustó qué no les gustó a qué debería reaccionar y todo el rollo les mando un gran saludo un abrazo espero que estén muy bien y pues bueno ahora sí vamos a comenzar y vamos a reaccionar a la historia que no habíamos reaccionado habíamos visto todas las alfombras que se hacen en Cuaresma en Guatemala en las procesiones pero no habíamos hablado de la historia así que hoy vamos a conocer la historia del porqué de las increíbles alfombras de Cuaresma en Guatemala la tradición de las alfombras que hacen en este tiempo de Semana Santa conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén las personas le ponían mantos le ponían varias cosas para que Jesús pasara se ha alargado hasta nuestros tiempos el tenderle una alfombra ya no de de telas sino que de acerrín algunos las hacen con flores las alfombras se empiezan a hacer el primer año que vienen los conquistadores o sea en 1524 Jorge de Alvarado el hermano de Pedro ya empezó a hacer alfombras para Corpus Christi de ahí se han venido haciendo pero no como se hace hoy en día que realmente son unas obras de arte realizadas por los antigüeños y por todas las personas que visitan nuestra ciudad si hablamos del origen lo que usaban era arena blanca para utilizar en los fondos como no no habían añilinas ellos se las ingeniaban con ir ahí por parramos habían unos lugares en donde hay una arena rosada que es la con la que se lavaban los trastos con eso estaban haciendo el rosado una planta que le llaman tinta esa la podían a coser les daba el color negro y entonces ahí empezaban a teñir la arena con ese recuerdo que cosían oigan que interesante eso a mi siempre me ha llamado la atención como va a sonar como que hablo de miles de años en el pasado pero civilizaciones antiguas o etnias que aún existen pero que sus raíces las tienen muy marcadas como consiguen los colores de insectos de plantas de tierra mezclada con otra cosa o ciertos tipos de arena o sea si es ahora si que la historia de la obtención del color también es algo bien interesante ahora es importante conocer todo esto nosotros vemos las bellísimas alfombras que hacen en semana santa en antigua guatemala en las procesiones y pues pensamos que pues igual a alguien se le ocurrió así como de no hay que adornar el piso no hombre esto ya tiene historia esto ya viene desde antes tiene un tiene un como decirlo un cimiento religioso de creencias simbólico o sea no es porque alguien dijo ay pues para que se vea bonito por donde pasan no 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 es algo realmente simbólico y la neta yo no sabía yo no sabía yo pensé que era una expresión artística de las personas que como que rinden fe no a Cristo a Jesús a Dios como quieras llamarle ya saben que yo no soy religioso pero vaya que tiene un trasfondo histórico religioso bien interesante mucha remolacha para teñir el color el color rojo y así se las iban se las iban ingeniando y luego pues ya le fueron introduciendo el trébol el corozo la estaticia y varias varias flores que ya le daban otras tonalidades la cuestión de como las bañan con agua para que no se vuelen para que sea un poquito más estable para que una pequeña brisa no la desarme se dieron cuenta de la precisión o sea de ya la la práctica y el profesionalismo que tienen para armar esto con las guías ya saben cuánto no sé cómo se llame la arena esta o si esa serrín cuánto cernir con qué velocidad con qué fuerza cómo barren todo con cuidado porque pues si bien ponen las guías pues al final de cuentas puede haber partículas que se vuelen no que salgan de las guías cómo lo limpian cómo así por ejemplo así así como la ven ahorita parece una alfombra común y corriente o sea si tuvieras esta imagen si yo te mando esta foto mira las alfombras que hacen en Guatemala vas a decir ah qué bonito qué bonito este trabajo textil digámoslo qué bonito tapete yo sé que no se les dice tapetes este son alfombras pero no te imaginarías que es de acerrín que es de polvo que es de arena pétalos de rosa y en los videos de Gaby por ejemplo Gaby del blog de Gaby un saludo si estás viendo esto veíamos que también luego las hacen con con verduras con lechuga con zanahoria que les da un toque bien como diferente como bien tradicional ¿no? como muy de la tierra está es muy padre es muy todas las expresiones artísticas me llaman mucho la atención y soy mucho de observarlas así con fascinación mucha gente se burla de mí pero a mí no me importa pero sí es como vaya interesante porque lo hacen los colores cómo se obtuvo a qué se debe la precisión con la que lo hacen mis respetos mis amigos chapines el acerrín se empezó a dar hasta hasta hace unos 40 años que tenemos que buscarlo ya sea de pino o de ciprés que son las dos clases por lo claro que es el el acerrín y nos pueden agarrar los colores llevan alcohol llevan ácido acético llevan agua hirviendo el alcohol les da le da le da vida al color al igual que el agua caliente y el ácido nos va nos sirve para que el color se fije al acerrín y cuando hacemos un trabajo en pisos entonces les podemos echar suficiente agua que no nos va no nos va a manchar para la elaboración de estos moldes están hechos en cartón chip qué impresión o sea no nada más es el acerrín pintado y ya o sea sí tiene también ven es lo que les digo es una expresión artística completísima el acerrín que mucha gente luego considera desperdicio de madera o la gran mayoría de nosotros lo considera así ellos lo ocupan lo tratan porque no nada más es ponerle el colorante es ponerle alcohol ácido acético agua caliente todo para que se fije es un trabajo como decirlo artesanal para tratar el acerrín y que quede bien para que no manche el piso fíjate en todo lo que piensan en todo lo que piensan no nada más es que no se despinte y que se vea bonito es que no manche el piso que yo le pueda echar agua y no se despinte es un trabajo increíble calibre 100 que es de lo más grueso que se puede cortar para que les pueda tardar bastante para esto se necesita tener infinidad de de gurbias porque cada cada gurbia tiene una una figura entonces necesitamos rectas pues utilizamos estas más redonditas tenemos acá y si los cortes no son tan anchos utilizamos de estos y en sí fíjense que es una es una gran cantidad de herramienta la que la que hay que tener para para hacer esto y usamos los respectivos masos para estar para estar calando no es no es tan fácil lo importante es que mantengamos las alfombras con colores bellos y nítidos que de otros países por ejemplo vean nada más eso vean nada más eso es una combinación de colores texturas materiales etcétera etcétera trae cimientos toda esta creencia digámoslo así de las alfombras superan y yo les puedo decir que no hay alfombras como las que se hacen aquí en aquí en Antigua porque si son relativamente complejas por la situación de las piedras y para ser sinceros yo nunca he visto ningún otro lado que lo hagan o sea a lo mejor es por porque yo no estoy tan apegado a las religiones que no como les digo no soy religioso no profeso ninguna pero respeto todas las creencias no estoy la verdad soy ignorante caro o sea soy ignorante de todo eso no no voy a decir que que si sé y que estas estas si lo hacen no lo hacen porque no la verdad es que no sé no he visto o sea no he visto este tipo de arte en otras procesiones con las que me he topado por ejemplo entonces para mí es algo bien peculiar de Guatemala ahora muchos piensan como que todo está súper planificado y yo les digo que claro muchas de las alfombras como donde armas y las más grandes de la calle ancha pues se tienen que planificar con mucho tiempo pero las alfombras se hacen como del corazón uno tiene los los el pino las flores y uno hace el diseño muchas veces en la trayectoria de hacer la alfombra todas las alfombras son de la misma importancia si yo hago una pequeña por mis fondos o cualquier situación tiene el mismo valor que una que es muy grande ahora con el auge turístico de la ciudad que también se vive desde mediados de los 90 cuando ya hay internet cuando ya empieza el turismo en forma formal ya vamos a empezar a ver más alfombras pero unas alfombras increíbles cuando antes y bien iba uno un poco de pino y unas flores de su jardín pues ahora vemos unas alfombras pero impresionantes wow vean vean eso nada más o sea como dicen si hay algunas que se planean otras no tanto pero vean todos los diseños no solo son rectas o sea como para que no piensen que ponen ya nada más una tabla y un marco para que no se salga el acerrín no ve nada más esto el cuidado de que no se mezclen los colores de que no se vuelen como me imagino que constantemente les están como echando agua si me equivoco corríjanme en los comentarios les echan no sé si esto sea solo agua o agua con otra cosa para que me imagino que es que no se vuelen o que se vea bonito siempre el color para que el sol no lo no lo opaque no lo seque es este que ganas de verlo en persona de verdad que ganas yo sé que tengo casi medio año diciéndoles que voy a ir nada más tenganme paciencia porque la vida no siempre es un camino recto da muchas vueltas entonces quiero realmente hacerlo bien no quiero nada más ir y y hacer 14 videos nada más por hacerlos así a lo bruto quiero hacerlos bien entonces quiero planearlo perfecto que padre trabajo que bonito a pesar de que uno no es religioso te atrapa te atrapa vean esta zona es que les decía yo que se hacían con frutas y verduras no se ven increíbles no se ven nada más y no se ven ni 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 El sentimiento, pues, de trabajar una alfombra, en primer lugar, pues, porque son momentos que estamos dedicando al trabajo de Jesús. Desde el momento que nos sentamos a dibujar y a calar, nuestro pensamiento está en Jesús, el rogarle que nos pueda mantener con vida para el momento en el que Él va a pasar. Luego, pues, se acerca la imagen y al pasar es una gran satisfacción, es un agradecimiento, porque permitió que nosotros hiciéramos algo para que Él pasara. Y luego, ¿qué ha pasado? Pues, muchos, cuando vemos a los turistas, algunos, se agarran la cabeza, ¡ay! Tanto trabajo para que esto se deshiciera. Sin embargo, pues, para nosotros no. Como digo, ha sido una satisfacción. Sabemos que es un arte efímero que nos está tardando horas y días en preparar, pero ya sabemos. Pero que al final cumple el propósito, el propósito espiritual, ¿no? Ese propósito energético, ese propósito de fe es lo que cumple. Es como, no sé, por eso les digo, o sea, los turistas a veces hablamos como desde la ignorancia, ¿no? Entonces, es como si yo a alguien le dijera, ¿para qué te levantas temprano el domingo para ir a la iglesia si en una hora te vas a regresar a tu casa? Entonces, es como de, pues, claro que tiene sentido pararme temprano, ir a la iglesia, hacer mis oraciones, dar gracias, pedir por gente que quiero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para la gente que lo hace, tiene sentido sin importar cuál sea el final del alfombra, ¿no? Del paseo, de la caminata, etcétera. Mucha gente lo ve sin sentido, pero tiene todo el sentido para la gente que cree realmente. Es por eso que yo respeto todas las religiones. Es bonito ver cómo la gente entrega como su alma a algo en lo que cree, porque tú podrías creer en una piedra, no importa. Y este, y para mí estaría bien si eso te, si creer en una piedra te vuelve una buena persona, si creer en una piedra te vuelve una persona que respeta a los demás, que trabaja duro, que es honesta, etcétera. Para mí está bien. Entonces, yo por eso respeto, porque no sé, no conozco mis soportes espirituales. O sea, a lo mejor son distintos a los de ustedes, pero pues a final de cuentas, pues también soy una buena persona, soy honesto, soy, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, es bien padre ver, es bien padre ver esto. Y pues a final de cuentas con los turistas, pues la tolerancia necesaria, porque ellos no conocen, a lo mejor no entienden el significado espiritual que tú le das a esto, a pesar de que termine siendo recogido por una pala, ¿no? A lo mejor no sé si van a la basura o lo reciclan, pero no lo entienden. Entonces, pero tranquilo, es como de bien a turistas, no viven aquí, no saben qué onda. Disfrútenlo, ¿no? Para eso son las alfombras. Qué bonito, qué bonito video, aparte, ¿no? Así quiero hacer mis videos, así quiero, me he puesto a estudiar, me he puesto a practicar con mi cámara y todo el rollo, porque quiero que mis videos sean así como tipo documentales. Me parecen muy bonitos. Eso es algo que va a ser, pues, semejante a nuestra vida, ¿verdad? Que nosotros la estamos preparando y tardamos muchos años. En un momento esa vida se corta, puede ser efímera también. Pues chicos, ¿qué les pareció? Yo no sabía esta historia de las alfombras, ¿eh? Yo no sabía, como les digo, yo pensé que era más bien una expresión artística, ¿no? Como con este sentido de le ofrezco mi arte a Dios, a Cristo, a quien tú quieras. O sea, este, no sabía que tenía este trasfondo de que, pues, cuando Cristo llega se le ponían lienzos para que caminara después del largo viaje, ¿no? Entonces, después empezaron a evolucionar estas, como esta tradición que ya se tenía para hacerla un poquito más colorida. Además, ya no eran lienzos, ya eran flores, etcétera, ¿no? Qué padre, la verdad yo no sabía. Espero que les haya parecido tan interesante, tan entretenido como a mí este video. La verdad es que el buen Alonso se rifó, se rifa bastante. Me ha mandado muchísimas cosas que, por supuesto, tengo que dosificar inteligentemente. Pero se me ha mandado muchas cosas muy, muy padres. Sé lo importante que es para ustedes en Guatemala, para mi gente chapina, mis amigos, gente que me apoya mucho, que me aplaude mucho y me echa muchas porras. Sé lo importante que es para ustedes esta temporada de Semana Santa. Y, pues, no sé, espero que les haya gustado. Por supuesto, les voy a dejar el link, el canal del video original para que vayan a verlo sin mis interrupciones. Es un video cortito. Fíjense, dura nueve minutos y yo lo convertí en un video de veinte. Entonces, para que vayan a verlo con calma, que lo vayan a ver bien enfocados, que lo disfruten. Y vayan a dar el reconocimiento al creador original que ha hecho un gran trabajo cinematográfico, audiovisual. Se ve muy bonito, está muy padre el documental. Y, por supuesto, yo también les pido un like para este video. Que se suscriban, le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que yo suba contenido nuevo. Y no se pierdan nada de ninguna de las recomendaciones que ustedes me mandan para reaccionar. Y, sobre todo, los saludos que damos a la gente que, pues, me ayuda a llegar a más personas. Gracias a compartir los videos, a dar like, etcétera, a dejar un comentario. Todo eso activa el algoritmo y me ayuda a llegar a más personas. Así que, para que no se pierdan nada de eso, ahora que lo hemos estado haciendo un poquito más seguido. Hay veces que ando ocupado, por eso no se suben videos en algunos días. Pero, trato de hacerlo lo más seguido que pueda. Así que, chicos y chicas, espero que les haya gustado, que les haya parecido entretenido. Les mando un gran abrazo, un super beso. Espero que estén muy bien, que se le estén pasando increíble. Y nosotros nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós. Adiós. Adiós.